Los niños que van a las escuelas rurales y que pudieron empezar o retomar en realidad las clases el lunes pasado, los centros educativos con un solo maestro, como les decíamos, la semana que viene va a completarse este paso para que vuelvan todos los alumnos de escuelas rurales y así sucesivamente van a ir volviendo de a poco, aunque para algunos casos todavía no hay fecha. Pero, ¿cómo ha sido esta vuelta? ¿Cómo están los niños en las escuelas rurales? ¿Pudieron volver todos? Hay muchas cosas para preguntar y para saber sobre este tema. Le vamos a estar hablando con Limber Santos. Él es director de Educación Rural de la ANEP y ya le damos la bienvenida. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Un gusto estar en comunicación con ustedes esta mañana. Buen día, bienvenido. Igualmente. Santos, bueno, para empezar, queremos saber un poco cómo ha sido este retorno, estos primeros días de la vuelta de los chiquilines a las clases. Bueno, había mucha expectativa, como ustedes imaginarán, en los propios niños, en las familias rurales y en las auxiliares de servicio y maestras y maestros de las escuelas. Y, bueno, todo se dio con normalidad. Unas 750 escuelas comenzaron el pasado lunes 3. Son muchísimas. Recordemos que la enorme mayoría de las escuelas rurales en Uruguay son pequeñas. Son lo que nosotros llamamos escuelas unidocentes porque tienen un solo maestro que es director de la escuela y maestro de todos los grados. Son escuelas que tienen menos de 20 niños, aunque el promedio es de unos 12, 13 niños por escuela. Y hay, dentro de ese conjunto, algo más de 300 que tienen 5 niños o menos. Estamos hablando de una escala muy reducida. De las 750 que estaban previstas para abrir, una veintena no lo pudieron hacer el lunes porque o la auxiliar o la maestra estaba en cuarentena o había algún problema vinculado con el agua potable en la escuela. Esos temas se han ido resolviendo durante la semana, aunque lo de la cuarentena es una constante que se va a seguir dando mientras estemos en pandemia. Pero, de todos modos, el regreso ha sido normal, ha sido un regreso distinto al que tuvimos aquel recordado 22 de abril del año 2020. Es una fecha que todos recuerdan porque fue el comienzo, digamos, de la presencialidad, que fue más gradual que ahora. Y además, esta presencialidad es plena. Aquella no lo era porque los niños empezaban a ir solo tres días a la semana, con medio horario, sin comedor. Ahora el regreso fue todos los días en la semana. Hoy están en el quinto día de asistencia, con todo el horario, que en las escuelas rurales es de 10 de la mañana a 3 de la tarde, y con el comedor abierto, lo cual no es menor porque eso implica no desajustar las lógicas laborales y familiares con los horarios y con el comedor. Además de la importancia que tiene el comedor también en la escuela rural, no solo por lo nutricional, sino también por el fenómeno social y cultural de la comensalidad, que en un ámbito tan familiar y tan reducido como es la escuela rural, es bien importante. ¿Y cómo ha sido la actitud de las familias en este sentido? ¿Todos estuvieron afín, de acuerdo con volver? ¿Han podido volver todos los niños? O por lo menos, si no pudieron volver por alguna razón, ¿se han conectado de alguna forma con la escuela? Sí, hay que ver que en tiempos de virtualidad, esto ya sucedió el año pasado, a pesar de las dificultades que los medios rurales suelen tener, por ejemplo, de conexión, en algunos lugares la conectividad es de mala calidad o es intermitente y a veces no permite que los niños se conecten a CREA, por ejemplo, las maestras siempre se han rebuscado para encontrar en un menú de alternativas formas de llegar a los alumnos, que pueden ser, bueno, por internet, por las plataformas, pero si no utilizando el WhatsApp, o si no utilizando el formato papel que se deja en algún lugar donde algún familiar de ese niño lo pasa a buscar, o el uso de la radio, que es algo que también es bien importante en el interior, ha habido algunas experiencias de radio, retomando un medio tradicional, una vieja tecnología combinada con las nuevas, para hacer que ahí sí llegara a todos a través de programas dirigidos a la familia y al niño rural. Y de hecho, la asistencia que hemos tenido ronda entre el 80 y el 85%, depende mucho de las zonas de los departamentos, está claro que esto también está asociado a la sensibilidad de las familias, según si hay muchos casos de COVID cerca o en los pueblos o centros poblados más cercanos, pero el promedio es muy alto, estamos teniendo la asistencia de las más altas en época de pandemia en escuelas rurales, y quienes no han podido ir porque tienen situaciones de COVID en su familia o por alguna razón, de todos modos, la virtualidad sigue, estamos en un modelo híbrido donde las maestras y maestros, de todos modos, tienen que conectarse con sus alumnos, aunque no puedan ir a la escuela, y eso es lo que ha venido sucediendo. Es desafiante para los maestros porque están en ese doble rol pedagógico de virtualidad y presencialidad, pero esto es una realidad que nos toca y que va a seguir. Santos, usted decía recién el tema de las dificultades que hay para el acceso a Internet, en muchos casos en distintas zonas rurales. Hemos visto además situaciones muy particulares, por ejemplo, de un niño subiéndose a un árbol para tener mejor señal en Internet en Colonia para poder conectarse a sus clases, y otro tipo de circunstancias. Usted hablaba también de otros mecanismos de comunicación de los maestros, por WhatsApp, a través de la radio. ¿Cómo se plantean ustedes con esta experiencia de la virtualidad? Usted hablaba de que se mantiene ahora el sistema intermitente, pero de acá a un futuro. ¿Hay posibilidades también de mejorar en esos aspectos que tienen que ver no solo con la conectividad, sino también con las alternativas para distintas familias que quizás estén lejos de la escuela, que tengan otras dificultades, más allá de las épocas que estamos atravesando de pandemia, para acercar precisamente la educación a las familias en zonas que quizás están más alejadas? Sí, yo creo que hay algunos aprendizajes que de las cosas buenas de la pandemia se van a quedar. La experiencia de radio educativa, por ejemplo, que se ha recuperado en este rol social de la radio en el interior, que ustedes conocen muy bien, es algo que me parece que va a seguir más allá de la pandemia, porque es un medio que de algún modo, como decía, combina esto de las viejas tecnologías con las nuevas, tomando lo mejor de cada cosa. Esto de combinar tecnologías antiguas con nuevas también se da con el uso de la pizarra, que es una tecnología de siempre, muy escolar, todos la hemos vivido, y que no ha desaparecido con el uso de las computadoras o de los celulares. Es decir, esa combinación se da. Pero, yendo a la pregunta tuya, creo que sí. Es decir, la cuestión del escenario post-pandemia va a indicar que la presencialidad va a ser plena, porque es insustituible, pero se va a tratar de rescatar lo mejor de los escenarios virtuales para combinarlos y hacer que ambas dimensiones estén presentes. De todos modos, a nivel de educación primaria, Uruguay, dentro del contexto latinoamericano, está bien posicionado, porque, históricamente, la cantidad de escuelas rurales que tenemos en territorio hace que la densidad sea muy grande. No hay territorio del país que no tenga una escuela. Es decir, Uruguay tiene más de 1.020 escuelas rurales, de las cuales estas 750 comenzaron el otro día. El lunes próximo van a empezar 212, que son las escuelas de pluridocentes, que tienen más de un maestro, hasta 50 alumnos. Y el 18 de mayo, las últimas, ya está establecido ese cronograma, que son las 65, que tienen más de 50 alumnos. Hay mucha cantidad de escuelas y, por lo tanto, no hay territorios que se nos escapen, digamos, del acceso a las escuelas. Sin embargo, en educación media esto plantea desafíos, porque los liceos rurales o las escuelas agrarias de alternancia o las modalidades de séptimo, octavo y noveno de educación media hacen que ahí sí tengamos adolescentes, por ejemplo, que estén ubicados viviendo en medios rurales, donde el centro más próximo de educación media le quede demasiado lejos. Y hay que pensar en modelos donde la virtualidad allí cumpla un papel mucho mayor del que ha cumplido hasta ahora. Son desafíos que creo que quedan por delante, no tanto a nivel de primaria por la cobertura, pero sí a nivel de educación media. Santos, ¿dónde se dieron esas clases por radio y cómo fueron? Bueno, se dieron básicamente en dos departamentos como principales experiencias en Tacuarembó y en el departamento de La Valleja. En este último departamento, en La Valleja, fue una experiencia que comenzó el año pasado, pero este año continuó. Es decir, este año siguieron y creo que está a la expectativa de volver, digamos, de continuar más allá de la pandemia, igual que en el caso de Tacuarembó. Han sido programas que se han realizado con los equipos nuestros de trabajo, con los inspectores de las inspecciones departamentales y con el aporte de las maestras y con el aporte de los niños y de las familias. Y bueno, la cuestión es armar un programa dirigido al niño rural, dirigido a la familia, que se transmite en radios comerciales de esos departamentos. Y también luego se sube a algunas plataformas como YouTube, se transmite por Internet, de tal modo que cada familia acceda a ese programa de la manera que mejor pueda. Y luego las maestras, incluso en presencialidad, lo están haciendo ya a partir de esta semana, retoman esos contenidos para sus clases. Yo he tenido oportunidad de recorrer muchas escuelas en Tacuarembó y también en La Valleja, en Florida, en 33, porque es de alcance más allá del departamento de origen. Y como en las carteleras de las escuelas, en el trabajo cotidiano de las maestras, están las referencias a los contenidos de ese programa. Por ejemplo, trabajar autores nacionales, autores como Julio Ceda Rosa, como Moro Soli, autores muy escolares, porque siempre han estado muy atados a la tradición escolar en Uruguay, que de algún modo también es cierto que en el último tiempo, digamos, en las últimas décadas, ha ido como en descenso el tratamiento de sus autores y se han recuperado a través de este medio, lo cual es bien interesante. Y bueno, estos programas los alimentan las propias familias con sus mensajes, con todo lo que generan, lo que hemos llamado siempre la magia de la radio. Ha sido algo bien importante. Y yo les decía, Primaria, históricamente, durante muchas décadas, hizo programas de radio a través de sus departamentos de tecnología educativa que se emitían en las radios del interior, cumpliendo ese rol educativo y social. Recuerden ustedes lo que antes eran los radiotelegramas como mecanismo de comunicación entre las familias y entre las personas en medios rurales y en medios urbanos pequeños del interior a través de la radio. Bueno, es un poco eso, regresar a lo mejor de esas tecnologías y de esos medios que en el interior siguen teniendo una fuerza muy importante. Lindbergh, me gustaría que nos cuentes un poco más cómo ha sido la afectación de la vida cotidiana del niño rural en este tiempo que no han tenido clases presenciales. Porque desde el Urbano hemos hablado mucho de las dificultades de los padres para encargarse de los cuidados y encargarse, a su vez, del trabajo, el tema de las clases de Zoom, la administración de las pantallas, un montón de cosas que tienen que ver con la conectividad, que tienen que ver de repente con la vida urbana. ¿Eso cómo se ha dado en la vida rural? Donde las características incluso del trabajo son diferentes, ni que hablar de la conectividad. Sí, sin duda. Lo que hay que recordar en principio es que cuando hablamos de medios rurales no podemos hablar del medio rural en singular, como si fuera igual en todos lados, hay múltiples medios rurales. No es lo mismo estar en un hogar, en un medio agrícola del área metropolitana, que está en un lugar de ganadería extensiva del norte o centro del país, o un lugar rural vinculado con el turismo o con la costa. Es decir, hay una multiplicidad de medios rurales y cada realidad es distinta. Pero, de todos modos, lo que se puede decir es que en todos esos medios rurales, aunque diferentes entre sí por sus dinámicas productivas, sociales, económicas, culturales, el vínculo que la familia tiene con la escuela es muy estrecho. La escuela rural, para la mayor parte de las comunidades, es el único lugar de lo público, la única presencia del Estado, es el lugar de confluencia. Entonces, siempre la familia, integrando la Comisión Fomento o participando de las actividades de la escuela, en términos generales, tiene un nivel de participación y de acercamiento a la escuela muy fuerte. Entonces, la escuela representa mucho para la familia rural. El niño en el hogar, instalado en el hogar, siendo locatario, digamos, en esta relación educativa, jugando de locatario, claro que cambia el vínculo con la maestra, y el maestro, de algún modo, permite conocer a un niño diferente, que juega en su propio entorno, y también involucrando a los padres, involucrando a los abuelos, a los hermanos mayores, que se involucran, no desde el punto de vista social o del vínculo con la escuela, sino en el proceso educativo, porque está ahí ayudando al niño a realizar su tarea, es un escenario nuevo, tanto para la familia, para el niño, y también para la escuela y los maestros. Y de eso estamos aprendiendo todos. Creo que, muchas veces, en muchos ámbitos, no en todos, pero la afectación de la dinámica familiar, a veces, en los medios rurales, es relativa, en el sentido de que la familia, muchas veces, trabaja en su propio hogar o en el propio predio, y por lo tanto, siempre hay referentes familiares alrededor de ese niño. Esto no ocurre en todos los lugares, porque también hay empleados, digamos, que trabajan en el pueblo o en la ciudad, y por lo tanto, deben ausentarse de su casa, pero en una gran proporción, algún referente familiar está, permanece en la casa y está en contacto con ese niño, lo cual también es fundamental para que pueda esa virtualidad llevarse de la mejor manera. La escala pequeña de las escuelas, de lo cual hablábamos, escuelas con muy pocos alumnos, constituye un gran desafío para los docentes, por un tema de, bueno, cómo los niños se socializan, cómo interactúan con otros, cómo se diseñan actividades de enseñanza que sean suficientemente motivadoras, pero también en esto de la pandemia, esa baja escala de las escuelas juega a favor porque permite que cada maestra, cada maestro pueda atender la individualidad de mejor manera, atender cada situación particular de cada niño, cada situación en función de la situación de su familia y poder conectarse, pero también brindarle una atención personalizada, más ajustada a sus problemáticas, a su realidad, y hablo de problemáticas porque también en el medio rural hay problemas y conflictos como los hay en todos, pero la baja escala en ese sentido ayuda a visualizarlos mejor y a tratarlos mejor también. Bien, Limber Santos, director de educación rural de la ANEP, muchísimas gracias por estos minutos en desayunos informales y bueno, ojalá que de a poquito se pueda volver a la presencialidad en las condiciones, en las mejores condiciones que se puedan. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Buen día. Gracias, buen día.